El día de hoy voy a hacer el video más peligroso de toda mi carrera. Voy a poner a prueba a mi prima. Pero no le vamos a decir. Es un secreto entre nosotros. Muy bien. No sé qué decirte. Estoy pensando en la reacción de mi tía. Y me va a matar. No, es que en serio... Ay, ya. A ver. Ya. A ver. A ver, mira. Esto se queda entre nosotros, ¿sí? Nadie se va a entrar. Ni tus tíos. Ni de los míos. No, a ver, es que... Ándale. No, es que no me puedes estar haciendo esto. No me puedes hacer esto. Ay. No, espera, espera. No, espera. Lo borro. Te la voy a poner muy fácil. Tú ahora vas a hacer lo que yo te diga. Porque si no, saque ese video y el que va a salir peor vas a ser tú. Y esto es lo que pasó. Amigos, familia Ordi. Creo que este es el video más duro que voy a hacer en la historia. Está muy fuerte. Yo lo reconozco. Pero les explico antes de que digan, Ordi, ¿por qué haces eso? Ok. Cuando yo estaba pequeño, tenía tres años, mi tío se casó con su mamá. Entonces, desde pequeños nos vemos como primos. Pero no somos primos de sangre. Somos primos de cariño, ¿ok? Ella y yo hace seis, siete años que nos vemos. La última vez que la vi tenía 17, 18. Y pues estábamos como cositos. Y pues últimamente empezamos a chatear. Y ella me dijo, no, pues, quiero ir a verte. Y yo, ah, sí, ¿no? Pero siento que me tiró un poquito más el rollo fuera de la familia. Y nosotros siempre nos hemos respetado como familia. Así que no es mi prima de sangre, vuelvo a repetir. Es mi prima de cariño. Y pues vamos a poner la prueba. A ver qué sucede. Espero que no me siga la onda. Y que, pues, no lo tome a mal. ¿Y saben qué es lo chistoso? Que, yo sé, mi prima es de Monterrey. Así que si pasa algo, nada es cierto, no va a pasar nada. Perdónenme, ya les dije que no es de sangre, ¿eh? No saben emocionar, pero pues sí es mi prima de cariño. ¿Ordic? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, gracias. Qué gusto verte de nuevo. Ya sé. ¿Hace cuando que no te veía? No sé, ¿como siete años? Siete. ¿Más o menos? No, estás. Gracias. Estás muy bien, ¿eh? Gracias, gracias. Tú también, muy guapo. No, siempre. Hace lo que se puede. Bueno. Pues, ¿nos quedamos un rato aquí? Sí, no tengo problema. Este, ya ahorita salimos a... por unos drinks, ¿no? Muy bien, va. Jalo, para recordar. ¿Para recordar qué? Ay, pues, no sé, cuando estábamos chiquitos y jugábamos. No, pues... ¿Sabes? No recuerdo mucho. Este, te conocí cuando yo tenía tres, cuatro años, cuando mi mamá se casó con mi tío. Yo tenía cuatro años. Pues sí, estamos de la edad. Pues sí, ya, ya tiene ratito. Sí, te vi cuando tenías 17, creo, la última vez. Cuando fui a Monterrey a verte. Bueno, a ver a la familia, pues. Ya, ya tiene ratito. Me tenías muy abandonada. Ya sé, no, pues tú. ¿Andas muy ocupado trabajando? Sí. ¿Qué te olvidas de una? No, pues, los videos, no sabes cómo me consumen. Es muy, muy difícil. Pues sí, pero no deberías de olvidarte de una. No, pues no. Otra vez estábamos chateando. Porque cuando me dijiste, voy a ir, dije, ah, pues vente. Pues sí, pero te escribo mucho y casi no contestas, ni pareces mi primo. No, pues es que yo casi no contesto. O sea, estoy siempre en los videos y eso. Y ya, pues, de vez en cuando, en el fin de semana, ya me voy a poner los rings. O sea, últimamente ya le voy a bajar, ¿no? Pero... Ay, no, ¿eh? Yo voy llegando, así que fiesta segura. Pues bueno, si quieres, vamos. Obviamente. Y más contigo. Sí, igual. Pero solos. ¿Solos? Sí, obviamente. Te iba a decir que te presentaba un amigo. Ay, no, ¿para qué? No, ¿quieres conocerte? No, 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 sí está bien. No me interesa a nadie. ¿No? No. Acabas de tener una relación, ¿no? No. No, más bien siempre me ha llamado la atención una persona, pero ya llegarás a su momento. De esos amores... No se dieron o qué. Allá en Monterrey, ¿no? Supongo. Algo así. Algo así. Sí. Es que, bueno, no sé cómo decírtelo. Es que siempre... Siempre te lo has hecho muy guapo. Ah, pues tú eres muy guapa también, pero... O sea, es algo que yo reconozco hasta ahí. Sí, pero no sé si me estás entendiendo. Es que... Pues me llamas un poco la atención. Ay, tenemos mucho que no nos veamos cómodos. Pues sí, pero te veo en las redes sociales, o luego crecimos juntos. Te conozco toda una vida. Pues sí, pero ya tenemos mucho que no nos veíamos cómodos. O sea, a lo mejor sientes admiración conmigo, que es normal. Me ha pasado muchas veces y no sé si me va a petata. No, es diferente. Bueno, igual por lo mismo estoy aquí para volverte a tratar, volver a conocernos, ver tus gustos, no sé. ¿Chan, si se puede dar algo? No sé qué decirte. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Estoy pensando en la reacción de mi tía y me va a matar. ¿Por qué? No tiene que enterarse. Puede ser algo entre nosotros. No, pero... O sea, en un momento todo falla. A ver, mírame. ¿No estoy guapo? No, estás muy guapa, pero es que yo solamente te veo como mi prima. No sé, es... Pero no somos primos de sangre y no pasa nada. Digo, yo no lo voy a decir a mi mamá ni a mi papá. Pero pues mi tía te quiere como una hija. Pues sí, pero... Pero no lo vamos a decir. Va a ser un secreto entre nosotros. Ándale. ¿Sí? No sé. No, mira. De hecho, estás muy guapa y todo, pero... A ver, siéntate, vamos hablando, creo que... ¿A qué le temes? O sea, a mis tíos. Pero nos has de enterar. Pues algo entre nosotros. Mira. Te lo prometo. Nadie tiene por qué saberlo. No, tú sí la haces o no la Monterrey. Bueno, ya me conoces siempre. He sido muy directa. Pues tú me gustas. Nada más vine por ti, o sea, ¿qué más quieres? Nada más por ti estoy aquí. Es que no sé, es... Mira, no esperaba, mira... O sea, a mí también se me hace muy guapa y todo, pero pues eres mi prima. Pero no somos de sangre. O sea, sí nos... Crecimos juntos, pero al final de cuentas, nada, nos une. Pues sí, nos une que es mi tía, tu mamá. O sea... Pero no es tu tía, tía. O sea, sí se casó con tu tío, pero yo no soy su hija. Sí, pero pues tú eres como papá también. O sea, sí, viene siendo ya mi prima. Ay, bueno, papeles no más. No sé. Y luego, pues, tienes... O sea, tienes un hijo... Una hija, perdón. Este... Que es tu hermana también. O sea, qué rarísimo sería. Sí, pero ella sí es su hija. Yo no. Ay, no, es que no puedo. No sé con qué cabrón... Imagínate, oye, viene mi novia a visitarme. Muchas de tusas. Viene mi novia a visitarme. Y yo, ay, qué onda, tío. ¿Ve a este cabrón qué? Pero no le vamos a decir. Es un secreto entre nosotros. Muy bien. No, es que no me puedes estar haciendo esto. No me puedes hacer esto. Ay, ¿por qué no? Es que sí, estás muy guapa. O sea, siempre lo he pensado y todo. Por eso no te contestaba porque decía, no, es que... No, 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 no puedo. Es que, la verdad, el último mensaje que me mandaste fue como un... ¿Qué me estás tratando de decir? Porque sí me dijiste... Bueno, ya te lo estoy diciendo. Mira, me ando a matar en mi familia. No, es que no puedo. Ay, no, no, no. No creí que fueras tan miedoso. ¿Miedoso por qué? O sea, nadie se va a enterar. Es un secreto entre tú y yo. Yo me voy a enterar. ¿Y qué tiene? Ay, ahora sí, muy persinadito. Pues... No, pero... ¿Entonces? No te entiendo. No, de hecho, cuando fui a Monterrey, salí con otros amigos. ¿No te importa? De hecho, es tu mejor amiga. ¿Y qué tiene? Yo ni me enteré. Bueno, sí supe, pero no sé cómo que me importé. Nomás fue una aventura de ahí y ya. Pues no, fue como mi amor de verano. O sea, sí, la quise y... Ay, pero me lo puedes querer más. Es tu mejor amiga. Ay, yo ni me lo oro. Ay. Antes de que vinieras, vi una foto y te dije... Bueno, sí, pero ¿le puedo dejar de hablar y ya? No, lo tuyo ya es broma, ya. No, te estoy hablando en serio. ¿Es en serio? Es que no te la creo. No, te estoy hablando en serio. No te creo. Es que, mira, sí, pero... No sé esto. Tendría que pensarlo. Pues piénsalo. Total, aquí voy a estar unos días. Ay, me estás haciendo... Semanas. No sé. Puedo estar viniendo a verte. No, o sea, no, es que mis tíos me van a matar. Te lo juro que me van a matar. Bueno. ¿Estás hablando en serio? O sea, me estás rechazando. Sí, no sé, no sé, no sé qué pensar. Te lo juro que... Mira, es que eres muy guapa y todo, pero... Eres mi prima. Pero no somos de sangre. Pero no tiene, o sea... Ay, espera, tío, nos estamos agarrando mucho y ya... Es que sí... Eres muy guapa y todo. O sea, quien sea estuviera contigo, te lo juro. Pues sí, pero yo te quiero a ti. Pero yo soy tu primo. Pero no es mi primo. Solamente palabra. Es que en serio... No sé qué decirte. Pues que sí, vámonos por unos drinks y a pasarla bien. Ok. No sé qué hacer. No, es que no te digo ok porque, no sé, estoy pensando en todos los riesgos que hay. Si lo estás pensando es porque si te gusta, entonces ya es un riesgo. No, es que eres guapa, pero... Pero pues eres mi prima. No sé cómo reaccionar, la verdad. La verdad, estoy un poco sorprendida. No creí que fueras a ser tan miedoso, vaya. No, pues es que no me vale todo en la vida, ¿sabes? Yo veo los riesgos y las consecuencias y pues aparte veo que eres mi prima y... ¿Cuántas veces tengo que decirte lo que no somos primos de sangre? No sé, nada, no sé. No, es que en serio... Ay, ya, a ver. A ver. Ya, a ver. A ver, mira. Esto se queda entre nosotros, ¿sí? Nadie se va a enterar, ni tus tíos, ni de los míos. No, a ver, es que... Ándale. Pues tú dime. No, espera, ya no sé de qué te estoy diciendo. A ver, mira. Esto no puede estar pasando, ya. Ay, o sea... Por un momento me convenciste. No, espera. No puedo, no puedo. O sea... No puedo. ¿Qué entiendes? No puedo. En serio, no sé qué estoy diciendo ya. Pues ya, simplemente de que sí y ya. Mira, voy a estar unas semanitas nomás. Es que no, no, no. Ándale. No. ¿Sí? No, espera, no puedo. Ya, ya. Ya fue demasiado. Espera, mira. Te voy a decir algo. Es que... ¿Pero qué pasa? O sea, quien sea, te lo juro que andaría contigo. Quien sea. Pero yo soy tu primo y la verdad es que estuve ganando de caer. O sea, mira. Te voy a decir algo. Te voy a ser honesto. Es que, en serio, ok, si estás muy guapa, yo andaría contigo. O sea, tú eres mi prima, pero lo eres. Es que no, mi tío me mata. Y perdóname, sé que te vas a mega enojar conmigo, porque hasta yo me vi mal ya, te lo juro, ¿eh? Estoy haciendo un experimento social. ¿Qué? ¿De qué? No sé, de los que hago, de los que ven, de que, ah, mira, te puse a prueba. Le dije, no hay tanto problema, porque es mi prima. O sea, a mí me pusiste a prueba. Sí. Ajá, ¿sí? ¿Y luego? No, es en serio. Ay, seguramente me vas a hacer eso a mí. Sí. No. Sí. No, no te creo capaz. Sí. No te creo capaz de hacerme eso a mí. Ay, es mi tío. Ve, o sea, no, ya es destino de que no, mira, no, de hecho sí lo hice, estoy grabando. Espero que no te enojes. Es que no puedo, te lo juro. Sálame. No, es que no puedo, en serio. Mira, yo nomás te voy a decir algo, a mí me vale madre si lo quieres subir. Nomás ten en cuenta que, como tú dices, soy tu prima. Ajá. Y tú sabrás si quieres echarte a la familia completa encima. Ay. Es lo único que yo te voy a decir, ¿sabes qué? Yo ya mejor me voy. Oye, no, espera, espera, no, espera. Lo borro. No, no, no. Lo voy a borrar. Te la voy a poner muy fácil. Tú ahora vas a hacer lo que yo te diga, porque si no, saque ese video, y el que va a salir peor vas a ser tú. Inténtalo, nada más. Yo me voy a encargar de que toda la familia se ponga en tu contra. Ay, no, madre, amigos. Me acabo de echar una de las grandes encima. Bestia. Ok. Es el peor video de mi vida. Ya no sé qué hacer. Dios mío santo. ¿En qué me metí? Ok, amigos. En contexto, esto ya se salió de control. Es que si yo salgo ese video, no sé, tendría que verlo con ella. Puedo, no sé, proponerle algo. Pero estuve a punto de caer, no sé, o sea, amigos, ya, yo voy detrás de ella. Luego les cuento qué pasó.